En las noches de insomnio, bajo conversaciones banales Conmigo mismo, solía imaginar y preguntarme ¿Qué tipo de personas sería si estuviera en un apocalipsis zombie? La respuesta era inmediata De las personas que se rinden, se entregan al enjambre y se dejan devorar Caminar por el lado izquierdo Por el derecho están los muebles 20 pasos de la pieza al baño Recuerda que la puerta que las separa siempre está abierta 10 pasos de la cocina al living Al fondo de la cocina, caminando recto, encuentro la puerta que da al patio Lo escucho ladrar ¿Se emociona, duerme? No, solo tiene hambre Sabe que ha comenzado el día Nunca aprendí a leer una brújula Al ir caminando, no reconocía el norte del sur Solía perderme la estación Baquedano Entre su laberinto de combinaciones, escaleras y humanos sonámbulos Ocupando hasta el último espacio habitable Baquedano ahora es un laberinto de recuerdos del cual no puedo salir A mi alrededor solo había una gran masa Éramos parte de la masa Entre un millón de personas te tocó a ti Entre tú y yo fuiste tú ¿Por qué tú? Porque 30 centímetros nos separaron en milésimas de segundo 30 centímetros la masa cambió su distribución y me separé 30 centímetros No quise dejarte atrás Nos perdimos de vista un segundo y al siguiente te veo La imagen se repite cada cierto tiempo Fuiste lo último que vi Bajo esa coraza que te cubre la putrefacción de tu interior Te miré creyendo que no serías capaz Al ver tus ojos amarillos deseo Noté que estabas dispuesto a cambiar mi vida para siempre Fuiste lo último que vi Te veo Como la consecuencia de alguien que decidió sobre tu cuerpo como si no tuvieras valor Como si tu vida le perteneciera Te veo como la consecuencia de una humanidad inhumana Te veo sangrar Te veo gritar Veo la rabia y el miedo emanar por cada poro de tu piel Boom Tirito Me paralizo Quiero que se detenga Grito Respiro Quise desaparecer Ahora es el momento Peleo contra los zombies O me dejo morir en el enjambre A pesar de eso te veo de pie Aunque tú no lo veas No estás solo Somos parte de la masa Cuando había oscuridad Prendías una linterna para jugar con las sombras Ahora ¿Podrás verlas sin verlas? ¿Tendrás que imaginar cómo será tu rostro en 40 años? ¿Cómo seremos para ti? Si suelto tu brazo al caminar te podrían atropellar Si no te hubieses soltado esa vez Esto solo lo miraríamos con distancia No voy a volver a soltarte Veo como constantemente golpeas todo lo que se cruza en tu camino Tus piernas están llenas de moretones y aún así no se cansan de danzar en cada pisada que das Tu cuerpo está lleno de cicatrices frescas que aún sangran injusticia Y desean fervientemente curar bajo un grito desesperado por una mejor vida Luchas En tu rostro veo mi vida pasar Le temo al futuro Te mantienes en alto Te ríes de los golpes mientras a mí se me paraliza el corazón compadeciéndote En las noches me carcome la culpa Y por las mañanas me repites incansablemente que me libero de esa condena Fueron ellos, me dices Y ahora es cuando más nos necesitamos Si hubiese sido yo, estaría muerta en vida Pero tú sonríes Intentaré sonreír contigo Y ahora es cuando más nos necesitamos 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 Cajas pequeñas, todas lisas y rectangulares Orden Pero seguimos construyendo la casa Estamos aquí por justicia Por dignidad Lo que no ves Lo que no ves, lo hueles Lo tocas, lo pruebas Lo escuchas, lo sientes Lo que no ves, lo que no ves, lo que no ves Lo que no ves, lo que no ves, lo que no ves